Cuando habla Efraín Alegre aparece un eslogan, un eslogan que lo acompaña desde elecciones pasadas y es patria o mafia. Cuando dice mafia Efraín Alegre, ¿se refiere a Horacio Cartes? ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes más se refiere cuando dice mafia? No, no, yo creo que cuando hablamos, en primer lugar cuando hablamos de mafia hablamos de todo un sistema, de un modelo que lamentablemente se ha posicionado con mucha fuerza en nuestras instituciones, que pone en peligro nuestra institucionalidad y eso significa corrupción, eso significa una serie de delitos que están en torno a la institucionalidad, eso significa contrabando, eso significa crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico. Ahora, es hoy tal vez un referente fundamental o principal Horacio Cartes, sin embargo yo creo que el gran desafío que tenemos como país cuando decimos es la patria o la mafia, estamos hablando de que hay dos Paraguay, ese Paraguay del sicariato, de la corrupción, este Paraguay del lavado de dinero, del crimen, ese es un Paraguay que no nos representa, es algo que nos está pasando y nosotros decimos que la patria es el verdadero Paraguay, el Paraguay del esfuerzo, del trabajo, la gente, del esfuerzo, del trabajo, la gente que madruga, la gente que trabaja, la gente decente, la gente honesta, ese es nuestro verdadero Paraguay, la gente que no se rinde. Por eso decimos, el 30 de abril es una elección importante, tenemos que elegir por cuál es el modelo de Paraguay que queremos, esto que estamos viendo que es muerte, que es sicariato, que es corrupción, o nuestro verdadero Paraguay que es trabajo, esfuerzo, decencia y esa determinación en la lucha por mejores días para nuestra familia, ese Paraguay que no se rinde. La corrupción por lo general en este país está ligada a la concentración económica, ¿cuáles serían las medidas que se tomarían desde el Poder Ejecutivo para poder combatir estos nexos de un poder hegemónico económico con el Estado? Bueno, la corrupción se ha instalado en el Estado paraguayo, es un modelo que viene de mucho tiempo. ¿Cuál es lo nuevo en este modelo? Lo nuevo en este modelo es la presencia del dinero sucio del crimen organizado, es decir, la corrupción en el Estado, en los recursos públicos, eso viene de mucho tiempo. ¿Qué es lo nuevo? Que a esa corrupción, que a ese modelo, hoy se ha sumado el dinero sucio de la ilegalidad del crimen organizado. Por eso yo digo, si ustedes me dicen quién es el adversario a vencer, no se trata de partidos, acá nuestro adversario es el dinero sucio, es el crimen organizado, que ese dinero es el que compra a los fiscales, a los jueces, es el que soborna a los parlamentarios, que hoy tiene un nombre, es cierto, hoy la referencia de todo eso es cartes, pero mañana puede tener otro nombre, pero ese es el modelo que se ha instalado en el Paraguay y que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, terminando con la imputidad, y eso significa un poder judicial, que nos dé seguridad jurídica, y eso significa una transformación de nuestro poder judicial, y lo tenemos que hacer, y eso pasa por la selección misma de nuestros jueces, hay todo un proceso que hacer. Eso significa combatir la corrupción que está instalada en la policía, que está instalada en la frontera, que está... Miren, si uno se pone a analizar esa corrupción que hablamos, esa mafia está instalada en cada lugar, si uno se pone a analizar por qué fracasamos en salud, es la misma cosa, es la misma corrupción, es la misma mafia. Si nosotros nos ponemos a analizar por qué el IPS, todo lo que vemos día a día en IPS, ¿cuál es la explicación? Es una mafia que se ha apoderado de IPS, es corrupción pura. Eso es lo que tenemos que cambiar, y eso se cambia con institucionalidad, eso significa poner fin a la imputidad, eso significa incorporar un elemento muy importante que tenemos hoy, y que lo vamos a hacer, y que va a ser un elemento significativo en la lucha contra la corrupción, que es la tecnología, que es la agenda digital, que ya está, que están los recursos, que están los proyectos, que están los programas, y que hay que echarlos a andar simplemente. Nosotros, acá, con nuestro celular, tenemos que tener toda la información sobre los gastos públicos, sobre los procesos, sobre todo lo que sea movimientos de activos y de recursos desde el sector público, lo tenemos que manejar acá. Acá tenemos que saber cuántos funcionarios públicos tiene el Paraguay, cuánto gana cada funcionario público, lo tenemos que tener en este celular, todos los paraguayos y los paraguayas, y lo vamos a hacer. ¿Usted podría decirnos cómo solventa su campaña electoral? Por supuesto. Alguna gente se molestó cuando yo dije que gastaba de mi pecunio particular, no recuerdo, 8 o 10 millones de oranías mensuales en la campaña. Dijeron de que yo estaba ocultando información. Yo no oculto información, yo digo la verdad, es lo que yo gasto de mis recursos. Ahora, en la campaña se gasta mucho más, por supuesto, y gastan los candidatos, y tenemos aportes de muchos paraguayos que sueñan con un país diferente, y que ellos colaboran y nos ayudan en la campaña electoral, por supuesto. Con eso estamos financiando, con la ayuda transparente de nuestros compañeros. Si es transparente, podemos saber quiénes son, podemos ver. En su momento se dirá, claro que sí, tenemos un equipo que trabaja, tenemos una cuenta corriente como establece la campaña, y en esa cuenta corriente se depositan y están los nombres y las personas que aportan y depositan esos recursos. Hacemos actividades como, por ejemplo, actividades de recaudación. Todo eso forma parte, y por supuesto, de acuerdo a lo que señala la ley, se tiene que establecer quiénes son y cuáles son los montos. ¿Usted se anima a decir que su campaña no recibe dinero sucio? Absolutamente. Absolutamente. Desde luego que la mafia no va a apostar en nuestro proyecto político, porque ellos saben que nosotros los vamos a enfrentar y los vamos a vencer. ¿Por qué apostarían ellos en nuestro proyecto? ¿Y algún candidato liberal? ¿Algún? ¿Algún candidato liberal? Si usted se entera que recibe dinero sucio. Yo no puedo decir que ningún candidato de la concertación o de algún sector que nos apoya, sea el partido cual fuera, o de un movimiento independiente. Nosotros suponemos y nosotros tenemos una línea clara en cuanto a cómo conducirnos. Ahora, ¿que pueda haber alguno? Bueno, yo no les puedo decir, espero que no. Pero sí les puedo decir que esa gente no va a formar parte de nuestro gobierno. Yo siempre digo que la corrupción y la mafia no están en un partido. Está en todos los partidos. Hay expresiones de la corrupción y la mafia en todos los partidos. Lo que nos diferencia en la concertación es que nosotros tenemos una línea, nosotros no transamos con la mafia y nosotros no transamos con la corrupción. Sean del partido que fueran. Para combatir a la mafia, a la corrupción, usted habló de una reforma en el Poder Judicial. Eso incluiría pensar en una reforma constitucional para cambiar el proceso de selección de los integrantes. Al respecto, Mario Abdo creó una secretaría anticorrupción durante su gobierno. ¿Usted mantendría esa secretaría? Bueno, en primer lugar, nosotros no creemos. Digo nosotros porque formamos parte de un proyecto que estamos trabajando con un gran equipo. Nosotros no creemos que haya necesidad de una reforma constitucional. Las reformas que tenemos que hacer, podemos hacerlo, en primer lugar, con una decisión política y, en segundo lugar, hay algunas cosas que se pueden hacer por ley. Hay cosas. Hablábamos del proceso de selección de magistrados. Que sabemos todas las trampas que se hacen. Ahora vimos hace poco cuando se estaban haciendo exámenes para los ministros de la Corte. Veíamos que se hacían trampas, muy sofisticadas, por cierto, con complicidad, inclusive, de quienes forman parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos que garantizar un proceso transparente y que la selección esté realmente sustentada en elementos totalmente objetivos, no subjetivos. Esos concursos donde hay un 30 o un 40% porque se hace una entrevista o porque se considera historias, esos son parte de la trampa, el show, para no hacer lo que hay que hacer. Tiene que ser el 100% objetivo de tal manera que aquel que se presenta, que concursa, gana por sus méritos. No por recomendación alguna. Y que esa persona que va a ser magistrado sepa que está ahí porque él se ganó por sus méritos. No por recomendación de nadie. No le debe a nadie. Esa es una condición fundamental. No requerimos ninguna reforma constitucional. Hay cosas que tal vez se puedan hacer por ley. Hay otras cosas que ni siquiera se necesita una ley. Es la voluntad política. Es la vergüenza que debieran tener los integrantes del Consejo de la Magistratura para establecer un procedimiento que ofrezca garantías de objetividad en todo el proceso. Es más que suficiente. Pero si no lo hacen ellos, tendremos que hacerlo nosotros a través de una ley. Pero digo, no se trata de una reforma constitucional. No es necesario. Hoy, nosotros, la concertación, en realidad, somos la seguridad del cambio. Sin embargo, el continuismo representa la incertidumbre, el aislamiento. Vamos a terminar seguramente como Nicaragua, si es que no tuviéramos alternancia y cambio en el Paraguay. El mundo nos está encerrando porque esta conducta de este modelo de Peña y de Cartes ya no son toleradas por el mundo. Hay una justicia internacional que toma decisiones y que nos está aislando del mundo. Entonces, nosotros realmente representamos la seguridad. Ellos representan la incertidumbre. Todos estamos a ver qué va a pasar en estos días. Esa es la realidad. Eso representan ellos. Nosotros representamos, en primer lugar, una política y representamos una trayectoria. Acá no estamos, ningunos somos improvisados. Yo no soy ningún improvisado. Yo vengo del Congreso, conozco la visión del Estado, desde el sector legislativo, todo lo que significa. Y vengo también, desde el Ejecutivo, conozco desde adentro. Sé lo que se puede hacer, lo que tenemos que hacer. Tengo liderazgo. Yo no tengo patrón. Yo tengo un liderazgo, tengo una visión y tengo un compromiso con el pueblo. Esa es nuestra posición y lo que nos marca una diferencia importante con el otro proyecto. ¿Usted se arrepiente de haber votado a favor de la destitución de Fernando Lugo? No. Yo creo que la discusión sobre las discrepancias que se ha dado en ese gobierno lo hemos hecho, inclusive con Fernando Lugo en muchas ocasiones, y hemos hecho autocrítica desde los diversos sectores y responsabilidades, de uno y otro lado. Como tiene que ser y como se hace entre gente responsable. Hacer un análisis de lo que pasó y ver las responsabilidades. Hacer una autocrítica, dónde se ha fallado. Lo hicimos y eso es muy importante. Nosotros podemos tener discrepancias en circunstancias como lo hemos tenido, pero nosotros no matamos por razones políticas como sí pasa en el otro proyecto político, donde hemos visto muertes por discrepancia. Nosotros discutimos, podemos discrepar, pero podemos también al mismo tiempo recuperar el entendimiento sobre la base de la experiencia y sobre la base del aprendizaje de nuestros propios errores. ¡Gracias!